Entonces, ¿dónde estamos? Entremos en esta historia después de que el joven Echo haya sido recajado a Echo. Esto la ha contendido a una vida como un simple Echo para siempre. Ahora te dejo que Nemesis, mientras aprende lo que ha sucedido. Espero que nada salga mal. ¿Qué clase de hombre podría hacer tal cosa? Pobre chica. Pobre niña. Pobre. Técnicamente, Nemesis es una mujer, pero espero que pueda ignorar que teniendo en cuenta la falta de mujeres disponsibles para nosotros. Técnicamente, esto no es mi siquiera un cuento de hadas, pero en realidad no tengo excusa para eso. Volver a la historia. Narciso debe pagar, pero ¿cómo? Necesita sufrir. Ah, sí, lo sé. Lo rompió el corazón. Su corazón también debe romperse. ¿Esa chica era rara? ¿Ela acaba de salir de diciendo que me quería? Soy más atractiva que ella de todos modos. Ojalá que sajalos conmigo. ¿Hola? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Realmente voy a tener una minfa que me persigo ahora. ¿Por qué no hay nadie tan hermoso como yo? Buena uno habitación al azar para encondarse. ¿Por qué? ¿Por qué se esconden? Es su habitación al azar. ¿Por qué no hay nadie tan hermoso como yo? ¿Por qué no hay nadie tan hermoso como yo? El es realmente estúpido. Ahora es el momento de una digresión. Narciso está teniendo actualmente un momento de la realización. El ahora volverá a hacerse un uno mismo en tirio estúpido. ¿Siempre estás aquí? No. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ya que no te has disculpado. Esperá. Estoy aquí para darte un premio. Espero que sea bueno. No quiero otra parte de casatinas. No. Es mejor. Finalmente a alguien tan como tan hermoso como tú. Mira. No pensé que fuera posible que alguien fuera tan atractivo como yo. No necesito haber encontrado la única persona que podía hacerle feliz. Tus ojos son el oceano de azul hermoso. Yo puedo mirarlos todo el día. Yo nunca te dejaré porque tú eres más bella que una rosa. Y Narciso se sentó junto al espejo por una semana, pero él estaba perdido en su propia belleza. Y las semanas se convirtieron en los meses, y los meses se convirtieron en años. Mientras seguía ahí, sentado, Narciso miró el espejo hasta que se olvidó de todos y todos lo olvidaba. Y luego décadas más tarde, Narciso se acordó de su truco. Pero cuando ella fue a ver a Narciso se había ido.